...de una olma que está siendo objeto de un reasfaltado, un reasfaltado que arrancaba ayer y que por las condiciones meteorológicas se tuvo que proponer la semana pasada esta porque es una actuación que requiere de unas condiciones concretas de temperatura y que carezca de lluvia. Es una actuación que se lleva a cabo desde este punto en el que nos encontramos, hasta arriba, hasta el surgido, aproximadamente 4.000 metros cuadrados y que supone una de las actuaciones a cargo de las inversiones financieramente sostenibles de la Diputación de Granada, de esa bolsa que como conocen son 90.000 euros, repartida en esta actuación, la del Parque García Raya, de otra actuación en la isla de Baco, en la plaza Príncipe de Asturias y Calle Asturias y Príncipe Pení. Es una estación, como digo, de unos 4.000 metros cuadrados, previo expresado de la avenida, con un asfalzado, un pavimento de un espesor de 6 milímetros. Depende, hay zonas de 6, otras de 8, otras de 4. Bueno, me corrige el concejal de una de menos, una de más, dependiendo de la orografía del terreno. Y yo básicamente, por eso, felicitarnos como ciudad, es una gran arte ya como conocen de la ciudad, que va a dar la garantía suficiente y completa de tránsito y de seguridad. Ahora, como no, pedir disculpas a todos los vecinos y vecinas de Guadí, especialmente a los comercios de la zona, porque yo entiendo que todas las actuaciones producen ciertas molestias. Creemos que hoy se va a acabar la actuación. Está previsto que a lo largo de la mañana se ha cortado la avenida a las 8 de la mañana y, conforme se vaya asfaltando, se vaya abriendo por tramo al público. A lo largo del día terminará la actuación como está previsto y así me lo comunicaba el responsable de la empresa, Pérez Jiménez, Construcciones, que es la que está llevando a cabo esta actuación. Y, bueno, pues poco más. Si el concejal quiere apuntar alguna idea. Es que, bueno, yo prácticamente era un compromiso y una necesidad. Pedir a homo lo hacía falta porque había zonas especialmente con plantones. Y podríamos haber hecho las cosas regulares. Podríamos haber hecho un asfaltado simple y más barato. Y lo que hemos hecho un asfaltado es condiciones. Hemos disfrutado de esos plantones. De manera que ahora mismo yo creo que Medina Hormosa va a quedar asfaltada para mucho tiempo. Y, digamos, luego de estar con los resultados el mejor día, lo que está haciendo hoy día.